¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice tierno en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, tierno en inglés se dice tender. Vamos a escuchar la palabra. Tender. 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 Bueno amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Tierno en inglés se dice tender. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.